Música 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 Vamos a darles fe, vamos a ver Al final del partido tenemos que hablar de otra cosa Que tampoco esta, que no mas alto que su camarato Música Vamos de Belén Vamos a darles el uniforme de Belén El uniforme de Millonario F parentheses Los ம Música Vamos a darles Música 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 Fue el perca Música ¡Ven! 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 Esos 3 palos ¡Vamos, Venger! ¡Vos, Venger! ¡Ven! ¡Cinco hablas, me tenéis idea! ¡Cinco! Hagamos una vaca y mandamos una vaca ¡Llegó España, vato! Esto es una localidad, hermano ¡Más que bluffes! ¡Espalda, espalda! Hermano, lo que pasa es que el tercer gol salió a presión por diez o diez ¡Vale por cuatro, hermano! ¡Dios no! ¿Para qué quieren más goles? ¡Vale por dos toques! ¡No, que no lo hagas! ¡Bien! ¡Vale por cuatro, hermano! ¡Vale por cuatro, hermano! ¡Llevamos, bro! ¡Ven, cabrón! 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 Se ha grabado el bravo, la gente amarilla ¡Es una falla! ¡Ven, cabrón! 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 se acabó esta huevada de américa bueno final vale, vale, vale vale, vale vale, vale bueno, vale que para hacer y y y